DJ ¿Quién es Cochabó? 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 Y a mi ne la pique mi dai, n'as ti sobe la Darada por coro, a me sobirzo Tez que o mangue me no me aque, so te zinjo Te cagana ya la va, so mi profe, so yo chave Oh, 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 oh Piena va, pishmane, 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 pishmane DJ quien esco chavo DJ quien esco chavo Piena va, pishmane, 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 pishmane Piena va, pishmane, 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 pishman